Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. En el video de hoy les tengo un tag, un... Sí, más que nada un tag. He visto el tag de mi primera vez, pero este no es mi primera vez, como que mi primera vez que empecé a caminar, mi primera vez... No es la primera vez inocente, ¿saben? Y esto es raro de mí porque yo soy una persona muy inocente. Pero salí con 12 preguntas que creo que son interesantes saber o que me gustaría a mí como chismear de otras personas, de otras youtubers o de ustedes. Son 12 preguntitas bastante, bastante atrevidas, creo yo. Ojalá y se atrevan ustedes también a hacer este tag, este reto. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Primera pregunta. Primera vez que diste un beso a alguien, pero un beso bien, bien. La primera vez que yo di un beso a alguien, creo que... Bien. Yo tendría unos 16 años. Entonces, sí, por si se preguntaban, ya saben. Pregunta número 2. Primera vez que robaste algo a alguien. Este, esto no es algo que esté muy orgullosa de mí, pero la primera vez que robé algo fue a mi mamá. Yo creo que le agarré dinero, pero sí, tenía esa mañita. Le agarré el dinero a mi mamá. Número 3. Y esta me causa algo de gracia porque la verdad yo no estoy segura, pero la pregunta es, ¿primera vez que hiciste pipí al aire libre? Ah, yo creo que mi mamá sabría más que yo, porque a lo mejor cuando estaba más chiquita, pero no me acuerdo. Creo que la primera vez que hice pipí al aire libre, que recuerdo yo, creo que tendría yo como unos 6 años a lo mejor. Me acuerdo que íbamos al rancho donde estaba trabajando mi papá y ahí nos quedábamos todo el día. Mi mamá llevaba el lonche para ellos y para ir a comer y todo, porque ya nos íbamos a regresar tarde. Entonces, había una casita y me acuerdo que mi mamá me llevaba atrás de la casita donde no me viera nadie a hacer pipí. Porque obviamente era un rancho y ahí no había baños y la casa estaba como 20, 30 minutos. Entonces, sí. Pregunta número 4. ¿Primera vez que peleaste con tu novio o esposo del momento? Creo que la primera vez que peleé con Daniel fue cuando éramos novios todavía y porque le encontré unos mensajes de una muchacha que le estaba rogando a él en Facebook. Entonces, sí. No me enojé por lo que él respondió, pero me enojé por la muchacha atrevida. Y él estaba mandando mensajes a él sabiendo que él era mi novio y así como rogándole, ¿saben? Sí, ella le estaba rogando a él y él le decía que estaba feliz conmigo y todo eso. Pero sí, fue la primera vez que peleé con él. No peleé, peleé porque él no tenía la culpa, pero como que me hice lo ofendida. Número 6. ¿Primera vez que hiciste algo por dinero? Creo que tenía yo como unos 9 años. No piensen mal. Me acuerdo que acababa de llegar yo de Estados Unidos a México y mi mamá me había comprado un montón de así como de cositas con brillo, lapiceras de colores y todo eso. Y a mí me encantan las manualidades, ya saben. Y allá en México, en las papelerías, había unos folders de colores azules o verdes, creo también, rositas, amarillos. Y yo lo que hice fue compré un folder de esos y con mis cositas que mi mamá me había comprado, de brillitos, como pegamento que tiene en brillo, saben, de todos los colores tenía. Y hice una carpeta con mi nombre. Le puse lupita y la adorné, todo así bien bonita. Entonces, a algunas compañeras y compañeros les gustó mi carpeta, mi folder. Y me dijeron que si les hacía uno para ellos y que cuánto les cobraba. Y aunque no me lo crean, eso era mi mini negocio. Yo les hice carpetas casi a todos los compañeros del salón y compañeras y hasta otros de otros salones. Y les cobraba, no me acuerdo, si 5 pesos, 10 pesos por cada carpeta. Y ya me llevaba yo mi trabajo, mi casa, me encargaban una, dos, tres, así cada quien. Y yo iba a mi casa y hacía las carpetitas en la tarde y ya dejaba que se secara el pegamento y todo bonito. Y las llevaba a la escuela al día siguiente. Pero creo que era porque tenía bonita letra también. Y como tenía las cositas, eso fue la primera vez que hice algo por dinero. Número 7. Tu primera vez... La primera vez que tuve relaciones fue a los 19 años. Pregunta número 8. Primera vez que le rompiste el corazón a alguien. Este, a lo mejor no romper, romper el corazón a alguien así bien, pero cuando estaba chiquita, como unos 8 o 7 años, había un compañerito de la escuela, un primo de una amiga, que yo le gustaba y me mandaba cartitas. Toda la primaria y toda la secundaria, este niño estaba como enamorado de mí. Pero yo no lo miraba con otros ojos más que de amigo. Entonces, sí, creo que esa vez le rompí el corazón a él. Número 9. Primera vez que hiciste algo atrevido. Aunque no me lo crean, no he hecho cosas así que digas, atrevidas, atrevidas. Este, a lo mejor... No sé, en la escuela me encantaba estar en todas las actividades que hacían y cosa que a otras niñas, a otros niños les daba pena participar en poesías, en cosas así que tuviera que ver con presentarte frente a la gente, cosa que me daba miedo y casi me daba chorrillo. No era que me gustara, sino que te daban puntos extras. Entonces, yo lo hacía y creo que era atrevido para mí porque no me gustaba pararme delante de tanta gente. Pero creo que eso era atrevido para mí. Número 10. Primera vez que lloraste por amor. Creo que a lo mejor yo tenía como unos 10, no es cierto, como unos 12 años. Me gustaba un niño y no sé qué pasó, que yo lloraba por él. Pero yo creo que eso no era amor. Creo que más grande es cuando te das cuenta que es amor. Yo creo que la primera vez que lloré por amor sería 16, 17, según yo. Si es que era amor. Pero sí, tenía un novio que yo le lloraba mucho, pero porque nos separamos. O sea, yo estaba en México y él se vino para acá y esa era la razón por la que yo lloraba. Siguiente pregunta. Primera vez que hiciste el ridículo y yo creo que habría que preguntarle a mi mamá. Pero he tenido muchas cositas que a lo mejor pienso que son ridículos. Pero yo creo que ridículos, ridículos cuando estás chiquilla, no sé. Que te comportas mal delante de otra gente, que no le haces caso a tus papás. Eso para mí ahorita, recordar eso, es lo peor que he hecho en mi vida. No hacerle caso a mi mamá cuando me decía ciertas cosas. Estas chiquitas que me encaprichaba por alguna muñeca o algo. Y hacía un berrinche ahí, lloraba y mi mamá no me podía sacar de ahí porque yo estaba llorando. Creo que eso es el ridículo más grande que he hecho en mi vida. Que me arrepiento, aunque no me acuerdo, pero nada más de pensar en mi mamá. Nada más de pensar en mi mamá, la vergüenza que estaba ella pasando en ese momento. Me da como pena ajena, ¿saben? Como por ella, porque yo no me acuerdo. Pero creo que ese es el mayor ridículo que he hecho en mi vida. A lo mejor he hecho más ridículos, pero no me acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Primera vez que experimentaste algo paranormal o fantasmas o así cositas? Creo que tenía como unos 15 años. Les cuento rapidito. Bueno, la iglesia de mi pueblo está bastante oscura. Ya como eso de las 8. Este día éramos cuatro amigas que pasamos por la iglesia. Como era un pasillo largo y tenías que dar vueltas así. Entonces veníamos caminando todas. Y resulta que escuchamos como si alguien nos hacía así como... Y todas volteamos, pero no había nadie. Entonces estaba la barda así y nosotras íbamos caminando por aquí. Y miramos como que alguien se asomó así y se agachó y nos hablaba. Y otra vez. Y desde ese momento que escuchamos eso, nos fuimos corriendo hasta mi casa. Corre, corre como locas. Recuerdo que unas, como dos compañeras, dos amigas estaban hasta llorando. Cuando llegamos a mi casa, bien, bien asustadas. No sé, a lo mejor era alguien, pero nunca supimos. Pero ese día nos asustamos horrible, horrible. Que les digo que hasta unas estaban llorando. No me acuerdo si era yo o otra. Pero me acuerdo que como dos o tres lloraban. Última pregunta. ¿Primera vez que visité al hospital o un hospital? Que fui así como que malita al hospital. Yo nunca he sido muy enfermiza, gracias a Dios. Lo único que me da es gripa. Un moquillo. Pero de hecho nunca, gracias a Dios, nunca me he quebrado un hueso. Nunca me ha pasado nada. Bendito sea Dios. La única vez que fui al hospital y que estuve internada. Pues fue cuando di a luz a mi niña. Creo que es la única vez que he estado internada en un hospital. Bendito sea Dios. Pero sí, no he tenido complicaciones de ningún otro tipo. Pero sí, es la única vez. Esto ha sido todo, muchachas. Ojalá y les haya gustado mucho este video. Ojalá y se hayan divertido también un poquito. Y las reto a que vayan y les digan a sus youtubers favoritas que hagan este reto para saber un poquito más de ellas. Para chismosear. Ojalá y se atrevan. No sé, a lo mejor algunas no van a querer o si quieren evitar ciertas preguntas. No sé, pero las invito a todas y están taggeadas a hacer este reto. Abajo les voy a dejar algunos enlaces a muchachas que estoy retando a que hagan este tag. Y ya saben, vayan a decirles a sus youtubers favoritas en su último video que hagan este reto, este tag. Para así saber un poquito más de ellas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!